La semana pasada, Televisión Unam estrenó una serie que acerca a las nuevas generaciones al movimiento estudiantil de 1968. Verano del 68, dirigida por Carlos Volado, se inspiró en los eventos sucedidos desde julio del 68 que terminaron trágicamente el 2 de octubre con la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el estreno de la serie, la cual comenzó a ser transmitida a través de Televisión Unam desde el 1 de agosto, los días miércoles y viernes, durante 6 semanas, es buen pretexto para recomendarte 5 películas que te hablan del movimiento estudiantil del 68, el cual, nosotros también tendremos información disponible para ti a través de Cultura Colectiva News. Tlatelolco, Verano del 68, es una película que acerca a través de una historia de amor, al movimiento estudiantil. Foto, Televisión Unam Rojo Amanecer, 1989, Jorge Fonseste es uno de los dramas que mejor retratan los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68 viéndolo desde distintas perspectivas. La historia se desarrolla en un departamento del edificio Chihuahua, en Tlatelolco, durante los días de mayor efervescencia del movimiento estudiantil. La mañana del 2 de octubre una familia de clase media, integrada por un papá burocrata, una mamá que es ama de casa, un abuelo ex militar jubilado, dos hijos preparatorianos y dos niños de primaria, se prepara para un día normal. Al transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión política más sangrienta del México moderno. La filmación de esta película tuvo que hacerse de manera clandestina, video u YouTube, vía dosis del saber Tlatelolco, verano del 68, 2012, Carlos Voladoa esta película fue la que inspiró la serie. Aunque si se tratan aspectos del movimiento estudiantil del 68, la historia se centra en el amor imposible entre Félix y Ana María, dos estudiantes universitarios que pertenecen a clases sociales distintas. Ella estudia en la Ibero, mientras que él, joven de escasos recursos, lo hace en la UNAM. El azar lo soñó y en medio de las revueltas, plantones y desaparecidos, viven un amor vetado por la sociedad y la familia de Ana María, interpretada por Cassandra Cianquerotti. La historia de amor sirve de pretexto para acercar a los jóvenes al movimiento estudiantil. Video u YouTube, vía corazón fin borrar de la memoria, 2011, Alfredo Gurrola la historia cuenta dos vidas distintas, una habla sobre la relación amorosa entre Roberto Rentería y Diana Inés, una joven implicada en las revueltas estudiantiles del movimiento del 68. Aquí, la trama gira alrededor del descubrimiento del asesinato de una mujer durante los conflictos del 68 y también gira en torno al asesinato o suicidio de Roberto, quien también tenía que ver en el movimiento estudiantil. Borrar de la memoria también acerca al movimiento estudiantil a través del amor. Video u YouTube, vía cinemaspod ni olvido, ni perdón, 2004, Richard Dindo Richard Dindo se encargó de documentar el movimiento desde los viajes que los estudiantes hacían desde diversas partes de la República Mexicana, hasta la manera en como el gobierno recurrió a la violencia para reprimir la libertad de expresión de los alumnos. La historia se centra también en la manifestación que hubo el 2 de octubre en Tlatelolco, en una filmación que utiliza filmaciones e imágenes de archivo para acercar a la sociedad civil a los acontecimientos de aquel 1968. La documentación en imágenes también es importante para el movimiento. Foto, All Access México El Grito, 1968, Leobardo López Arechesta documental es imperdible en la filmografía del movimiento estudiantil de 1968. Durante este conflicto, estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, tomaron la escuela y utilizaron el material que tenían a la mano para filmar los hechos. Tuvieron como resultado ocho horas de filmación y bajo la dirección de Leobardo López Areche, editaron este documental en el que se narra de manera cercana, lo que sucedió durante este conflicto estudiantil. Podría interesarte. A 50 del 68, la Marcha Politécnica de Zacatenco el Casco de Santo Tomás 1 de Agosto, Rector en Cabeza Marcha por la Autonomía de la UNAM 2 de Agosto. Estudiantes crean el Consejo Nacional de la UNAM.